venga continuamos ahora sí que toca la debajo del árbol me ha acercado un poco espero no haberla espantado de momento no se ha vuelto a cebar se va súper fino pero bueno sabiendo dónde está voy a intentar ir por ella hoy y aquí otra truchas pequeñísimas no sé si la del árbol es grande o no perfecto lanza atentos uy se hace bajo justo encima vamos a dejarla bajar que había otra por aquí pero será muy pequeña hora y no la tenemos 20 centímetros más arriba de donde lanzado mirar se ha vuelto a cerrar la veis no a ver un poco más de línea necesito genial cual pudiera ser que un poquito más ahí está sí hoy qué buena qué buena qué bonita buenas gamberos hoy vamos a pescar truchas a mosca y la vamos a pescar en un lugar muy especial este concretamente este es el primer tramo de río que yo pesqué fuera del río que tenía en la puerta de mi casa lo realicé pues cuando tenía 12 13 años con un amigo que se llama luis alda y nunca se me olvidará que hay un trocito pequeñito que está vedado aquí debajo y era un niño y me acuerdo que iba a cucharilla me bajé por el lateral y pesqué el trozo de aquel vedado con tan mala suerte que en aquel momento apareció el guarda y me pilló de lleno pescando ese tanto vedado por supuesto esto ni se me ocurriría hacerlo ahora pero en aquel momento pues bueno el guarda se portó no me denunció y era un criete y fue una anécdota divertida pero que bueno desde entonces intenté portarme lo mejor posible así que voy a recordar mejor tiempo voy a pescar un trozo precioso de río y a ver qué tal será chicos así que allá vamos y 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 bueno chicos acabo de llegar al río y bueno hace una tarde maravillosa los peces se están cebando y bueno os voy a enseñar un poquito donde estoy aquí detrás mi hijo era el trozo que antiguamente estaba vedado y que me imagino que ahora también de aquí hacia abajo porque hay que respetar unos veintitantos 30 a 50 metros no sé cuántos son hasta hasta la derivación de agua y fue donde de niño me pillaron pescando furtiveando así que pescaré de aquí hacia arriba y ya veis una tarde preciosa peces cebándose espero que aguanten y que no se hayan estado jugando solo al mediodía y que esta tarde de pesca mosca de trucha sea excelente así que allá vamos amigos mirar chicos acabo de entrar ahora mismo al agua y mirar lo que me encuentro veis esto que efémeras más guapas están bajando igual hay hasta alguna oclosión mirar qué bonita qué puñetera maravilla voy a intentar la coger y no sé si nos deja pero mirar chicos aún no entraba el río sólo hago que grabar las efémeras que están bajando qué maravilla qué bonitas de color marrón voy a cambiar la mosca que inicialmente iba a poner y voy a poner una efémeras y marrón guapísima bueno chicos empezamos ahora sí que si me dejo de grabar moscas y me pongo a pescar mirar qué postura más bonita tengo aquí delante la llevo viendo un montón de rato y sólo se llevaban las truchas allá abajo aquí no he visto cerrarse ni una pero bueno pescaremos con paciencia a ver si sacamos alguna es difícil me tengo que acercar mucho porque tengo detrás ramas como que un lance no tenía pillada la medida esperar vamos a centrarnos ahora fantástico mirar cómo baja junto al tronco a ver si se hace subir alguna vez de abajo del todo ya os digo que colocadas pese a ver moscas no hay ni una comiendo aquí no sí que es idílico encima es que hay una luz maravillosa ahora mismo estoy pescando justo la línea que hay entre entre la corriente y el remanso qué raro porque con la eclosión que hay pero ya os digo que no se lleva ni un solo ahora sí ahí falla una pero en el rizadito de la entrada atentos a ver si repite justamente ahí me parece que me ha rechazado ahora ha rechazado y no repite otra vez a ver un poquito más adelante si hay alguna otra venga amigas venga subimos para arriba como es ese dicho vísteme despacio que tengo prisa olvidar me he dejado pañuelos en el coche me toca secar la mosca con la mascarilla así que ya veis qué panorama bueno mosquica seca y ahora mirar la entrada tan bonita que tengo por aquí la verdad que maravillosa hoy voy con unas ganas de pescar tremendas y voy acelerado así que a ver si saco la primera me tranquilizó un poco mirad que bien se ve la mosca como suba alguna se va a ver de cine me encanta pescar con estas moscas grandes es curioso porque ha habido un rato que bajaron un montón de efemeras por el río que me he dedicado a grabar en lugar de pescar y ahora no se ve ni una venga amigas ahí arriba encima este sitio de pez grande es una poza aquí maravillosa mirad el arrimado que estoy pescando que es que ahí puede salir un pez puedo abrir la boca una trucha que nos quedemos paralizados no veo la mosca, ahora, 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 buenísimo lo hace lo estaba confundido con unas espumas bueno, poco a poco, amigos te las prometía muy felices, eh pero las cogeremos, eh tardarán más o menos y al final daremos con las truchas último lance que voy a pescar la verdad que hemos pescado una poza que era para haber cogido no una ni dos sino varias peces, pero bueno a ver ahí venga amiga subir no pues ahora la entrada, el rizadito este que tenemos aquí delante a ver, espera se me moja la mosca, voy a secarla otra vez bueno la poza es maravillosa mirad aquí encima con los árboles otoñales a nuestra derecha pero lo que no veo son peces uy, como me duele la rodilla increíble lo que no veo son peces cebarse vamos a pescarlo poquito a poco si viera que alguna me rechaza cambiaría pero tampoco de momento como no veo ahí está uy que está súper lento a la hora de clavar mirad, arriba se ha cebado una estaba mirándome en el lateral izquierdo a ver si veía algún pece cebarse y me he distraído se ha cebado por ahí se me ha cebado vamos no repite bueno, poco a poco arriba ya os digo que he visto un pez por ahí he visto un pez cebarse si pescando también la orilla a ver si que ahí al lado de la mata tengamos alguna trucha una migas el sitio es de cine es increíble mira, mira uy, qué trucha me ha subido me parece que me he pasado de tamaño de mosca la trucha era buenísima qué rabia fallar ese pez además que ha subido desde abajo del todo de la profundidad trucha buenísima bueno, poco a poco no obstante esta última que me ha subido me ha subido en el sitio en el que había visto cebarse un pez tío, que igual era esa no sé si pone el tanem pero es que mirad qué moscas mirad cómo revolotea ese tricón pero por encima del agua aquí aquí en nuestra puntera guapísimo bueno he pescado tres pozas increíbles pero increíblemente bonitas ya no he tocado un pez en la mano así es la pesca había moscas no, no 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 veis que lo estoy pescando rápido que voy barriendo río voy barriendo río voy a tocar este rizado que tengo aquí a mi izquierda y ahora ya el de la derecha venga ahí en la corriente algún pez tiene que salir obligado amigos no me lo creo no, no al lado de la roca mira y ahora ya toco justo el cabecero y si no lo pican ahí subiremos para arriba está parecido súper raro lo que nos está pasando porque son sitios tan boellos tan buenos para que coger peces pero bueno así es esto bueno voy a pescar el rincocito ese de al lado en la misma orilla amigas ¿dónde estáis? venga ahí para arriba no bueno tras todo este rato sin coger un pez por fin veo actividad mirad ahí debajo de esas matas en esa zona de allí hay una trucha que se está cebando y aquí a mi derecha hay dos pequeñitas así que ya era hora ya veis están en el palau voy a empezar intentando coger las de aquí de la orilla que seguramente sean minúsculas mirad se ceban súper fino ahí la llevo ¿la veis? son truchas pequeñitas pequeñitas que están en la orilla bueno nos quitamos el bolo amigos con una trucha pequeña pero menos es nada no me puedo casi ni agachar del dolor de la rodilla ¿eh? esperar os la enseño bueno primer pez del día a navegar ahora vamos a ir a por la de la mata venga continuamos ahora sí que toca la de debajo del árbol me ha acercado un poco espero no haberla espantado de momento no se ha vuelto a cebar se cebaba súper fino pero bueno sabiendo dónde está voy a intentar ir por ella ¿eh? uy y aquí otra son truchas pequeñísimas no sé si la del árbol es grande o no perfecto lanza atentos uy se ha cebado justo encima vamos a dejarla bajar que había otra por aquí pero esa era muy pequeña por allí no la tenemos 20 centímetros más arriba de donde he lanzado mirad se ha vuelto a cebar ¿la veis? ¿no? a ver un poco más de línea necesito genial wow pudiera ser que un poquito más a la izquierda ahí está sí uy qué buena qué buena qué bonita era el sitio para una trucha buena estaba en un sitio tranquilo debajo del árbol bien 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 vamos a intentar ponernos de rodillas a ver si soy capaz sí si me va yendo poco a poco el dolor qué trucha más peleona qué maravilla mirad qué franjas mirad qué trucha voy a cambiar la cámara para que la veáis aquí al lado en los pies ven aquí quieta que te vas a hacer famosa preciosa eh chicos venga voy a cortar y vamos a hacer un slow motion de estos papá que te vas a hacer a Sp永 la no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Maravilla cómo funciona. Mirad qué pez más bonito. Qué colores, ¿eh? Qué colores más bellos. Opa, no sé qué he tocado ahí. Me la ha liado. A navegar, a navegar, amiga. Bueno, ya he sacado la de abajo, ahora me toca la de arriba. La de arriba está entre esa rama y la otra. Y se ceba súper suave. Tiene pintarse una trucha bastante buena, ¿eh? Mira, mira, mira. O igual no tanto, no lo sé, pero ahí está. Bajan pequeñas efémeras. Bueno, se la va a comer, ¿eh? Prepararos. Perfecto. De 10 enlace. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué buena era! ¡Dios! La habéis visto, ¿no? ¡Uf! ¡Qué lástima! Bueno, subimos. Mandanadices, con las pozas que hemos pescado antes y ni las hemos visto, y ahora aquí en esta plana, están comiendo todas. Mira, ahí arriba otra. Las tengo enfiladas aquí. Venga, voy a tirar justo detrás de las ramas. Un poco más arriba tenía que haberla echado, creo. Ahí se ha cebado una. Tiene que ser pequeñísima por el sitio. Pero bueno, bueno. Voy a intentar lanzar justo detrás de la mata y luego iré a por la que se está cebando. Es que el sitio de la trucha grande es ese. Pero mira, ahí está. ¡Oh! La fallé. Era pequeñita. Era una trucha pequeña, ¿eh? Voy a por la de arriba. A la derecha de la mata, en el palmo de agua, ahí está la otra. Muy bueno el lance. Prepararos, que tiene que subir. Venga, no me sube. Uf, igual está un poquito más a la derecha. No sé si lo habréis visto vosotros, pero en la misma orilla, 50 centímetros a la derecha donde había tirado. Me ha soplado una brisa ahora de viento y me ha echado la mosca para atrás, ¿eh? Por ahí. Súbeme. Bueno. Parece que se resisten estas de aquí. Ahora el lance es perfecto. Ah, si acabo de ver la trucha. Ahora sí que sé dónde está a la perfección. Si el viento me deja, me queda muerto. Se está soplando viento de cara. No sé si lo apreciáis vosotros. Uy, se lo ha quitado. Le bajaba muy bien. A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora. Se resiste, se perece. Bueno, vamos a por las de arriba. Bueno, mirad qué postura más bonita tenemos aquí. Y la verdad es que no se ceba ni una. Uf, qué palomo. Le acabo de... Mira, es que a mí me había aparecido y pienso que sí que es una cebada, ¿eh? Lo que pasa es que igual me he pasado con la cantidad de sales que he echado la mosca para que flotara a falta de pañuelo. Se ve que da miedo esa mosca. Por ahí se estaba cebando una trucha. Pero dice que para mí. Y es comprensible, ¿eh? Porque se me ha ido la perola. Eso sí, desde el fondo podía subir una trucha ahora, con toda la rabia del mundo, a comerse esa mosca. Pues... Que encima lo bueno es que empiezan a ver bajar moscas. Pequeñitas, pero muchas. Qué bien baja, qué bien baja. Nada. Bueno, chicos. A ver, el arrimao ese de ahí arriba. Ahí al lado de la roca. Es que en estos sitios cuando están se las ve comer. Lo mal es que no estoy viéndolas comer. Así que voy a pegar los balazos. Y subimos. No. Una lástima. Bueno, chicos, viendo los precedentes de antes, he subido a buscar una poza que sea toda lenta, 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 lenta. Porque pensaba que ahí se estarían cebando. Y no iba muy desencaminado. ¿Ves? Acabo de llegar y tengo por aquí truchas súper... Se ceban súper lentas. Mira, ahí se hace una. No sé si la habéis visto. Así que vamos a ir poco a poco a por ellas. Baja un poquito la cámara para que lo veáis mejor. Y... Ya te digo, hay varias truchas cebándose, ¿eh? Voy a desliar esto y empezamos. Venga. Ya estamos. Mirad, aquí mismo tengo una. Atentos, ¿eh? Que la tengo a tiro. Perfecto. Un poquito más a la izquierda. Tendría que ser el lance. Nada, la repetimos. Se está cebando, ¿eh? Le va genial. Atentos, 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 atentos. Atentos. No la quiere. No la ha querido. El problema es que estoy pescando. Con una hormiga. Y lo que baja son efémeras. Pero como... Las efémeras, la mayor parte de la caja, las tengo en culopato y no quiero estar secando la mosca todo el rato... Me va a tener... A ver, un poquito más arriba igual está. Me extraña que no se quiera comer esa mosca, con lo pequeña que es, aquí. Ahora le va de 10. No la quiere. No, no, chicos. Ahora la ha bajado de cine y no la quiere. Voy a tener que cambiar, ¿eh? Perfecto también este lance. Ahora. La ha fallado. Bueno, nos defenderemos. Igual no es la mejor mosca para pescarlas aquí. Pero se la tienen que ir comiendo. Si no es una, se da otra. Los peces están. Vamos a... Parar un momento y vamos a buscar dónde se están cebando. Bueno, he estado observando y mirad, ahí una y otra están enfiladas ahí cebándose. Mirad. Y arriba en las... En las piedras otra. Voy a pescar un poquito al agua. No tengo muy claro. Más o menos por ahí se cebaba antes una. Es que no se ceban de forma muy continuada, sino esporádica. Tampoco tengo muy claro dónde está cada uno, en qué postura exacta. Así que iré tocando el agua y... Y espero que algunas suba. Vale. Este lance es buenísimo. Bueno, tampoco tiene un ritmo... Voy a parar un poco porque igual me han visto algo y... Se han dejado ahora de cebar. Voy a estirar bien el bajo, que bajaba muy arrugado. Ahora... Igual he espantado una, han empezado a correr y han subido todas, ¿eh? Que muchas veces pasan en estos sitios tan... De agua tan lenta. O tengo el bajo que parece un acordeón. Mira, ahí está. ¡Uy! Al agua, ¿eh? Totalmente. Encima una trucha buena. No sabía ni dónde estaba la mosca, para que os voy a engañar. Qué bonita, qué bonita. Qué buena, qué buena. Bueno. Yo pienso que... Voy a pescar un poquito más, pero casi estabas en la despedida, ¿eh? Qué mejor manera. Ven aquí, amiga. Buah, cómo está de gorda, ¿eh? Mirad qué gorda está esta trucha. A ver, la hormiguita con la que la ha pescado... Una trucha que está a tope. Venga, fantástico. Ya tocaba. Bueno, chicos. Siendo la hora que es, yo pienso que... Voy a recoger. Ha sido un día muy raro de pesca, la verdad. Porque he pescado un trozo precioso, pero la verdad que increíble. Ahí, con unas pozas, unas entradas apoteósicas. Y no he sacado ni un pez en esos sitios. Por el contrario, he llegado a las planas, y las planas se estaban cebando lentas. Pero se estaban cebando pequeñitas efemeras que bajaban. Como habéis visto, iba sin pañuelos para secar las moscas, sobre todo de CDC, que a mí me encanta pescar y me ha hipotecado un poquito la pesca. Pero bueno, con hormigas y secándolas con la mascarilla nos hemos defendido. Me he caído, me duele la rodilla la de Dios, y bueno, yo pienso que ya son horas de regresar a casa. Así que corta la jornada de pesca, no muchos peces, pero espero que hayáis divertido. Si ha sido así, os pido una vez más, para mí es un placer que os suscribáis al canal, que interaccionáis, le dais a like, le dais a la campanita. Y por último, si queréis visitar la página www.viajespescamosca.com, ahí tenéis una serie de viajes que organizamos todos los años a destinos como va Patagonia, como Mongolia, como Bolivia y otros muchos que irán llegando. Así que será un placer que os unáis a estos viajes organizados y también en una pequeña tienda online, la que se venden carretes, cañas y otros materiales con una relación calidad-precio increíbles. Así que un placer y nos vemos en otra jornada de pesca, amigos. ¡Gracias!